Chalín, estamos aquí dándole un paseo a la orilla de la playa del mar y pues ya nos bebimos algo, ya comimos, estamos por aquí bajando la comida pasándole un ratito a la cama ya los niños se quedaron en el hotel, que como pueden jugar billar y ya hay dos, tres que son mayores pues se van a ir a jugar billar un rato ellos allá y nosotros nos vinimos aquí a dar una vuelta aquí por la orilla del mar a ver qué es, cómo es la película a ver, quién se va a meter pues no, la chimba, yo ahorita no me meto el arquero, el arquero es un visaje y cu de puta, a ver si se mete o no allá las podemos hacer allá allá hay un momento allá hay un momento yo quiero de spingles con su abc spingles, qué hijo de puta vaya, vayase, marica, vaya, métase se va a ahogar, ayuelo, ayuelo, se lo llevo una ola a ver, un rato que se ahoga a ver, hermano a ver, todo es por allá ¿Qué pasa, Adrián? Ahí el más terrible para bañarse es el niño pequeñito. La vez pasada que fuimos allá al río donde grabamos ese partido de bolívar. El agua yo creo que estaba por a 5 grados y él feliz ahí. Yo metí los pies y no pude. Vamos, Adrián. Yo pues. Yo me puedo bajar el pantalón. Hájale, marica, él. Bueno, chavalines, eso les cuento. Ya, mira, aquí ya con la gente del grupo aquí ando un vueltazo por la playa. Metas, a ver, metas, hermano. ¿Está fría? Este man sí es cobarde, hermano. ¿Están aquí, s anything? No. No, no. Los sabores de Colombia. Los sabores de Colombia. No, gallo. Gracias por ver el video.